Bueno, yo creo que mercaderes podría ser un término, al final se decidió traficante porque tienen unas connotaciones mucho más delincuenciales, ¿no? Y si al principio yo ya sabía que eran mercaderes, después de investigar me he dado cuenta de que eran mitad mercaderes, mitad delincuentes. Así que, pues, el término que expresa mejor al delincuente que comercia, creo que era el de traficantes. Y de ahí el título. Bueno, yo me he dado cuenta de que en realidad me ha pasado como a Reiki Bustamante, es decir, el autor, el catedrático de comunicación audiovisual, que hace 30 años escribió un libro similar titulado Los Amos de la Información en España. Él ya contaba cómo le costó saber quiénes eran los dueños, ¿no? Y ahora, en esta sociedad supuestamente de la información, donde parece razonable que saber quiénes son los propietarios de una gran empresa debería ser relativamente sencillo, con los mecanismos de transparencia informativa que hay, o con el famoso internet, que toda la información del mundo está ahí colgada, ha sido muy curioso comprobar que cuando uno se acerca a las páginas web, que sería el primer lugar, donde uno debería las páginas web de las empresas, ¿no? Es decir, nunca exponen quiénes son los propietarios. Existe una cosa muy curiosa, es que hay frente a un epígrafe que dice quiénes somos, ¿no? Y un hombre, ya voy a encontrar quiénes son los dueños de Pisa, ya voy a ver quiénes son los dueños de un centro, ya voy a saber quiénes son los dueños de Z, ¿no? Y lo que se encuentra son los ejecutivos, es decir, los profesionales contratados, ¿no?, para dirigir el medio, pero eso no son los propietarios, ¿no? Es decir, son los jefecillos de los trabajadores, pero no son los dueños. Esos dueños es difícil de que se abra. Incluso cuando no tenían más remedio, es decir, en los casos de tratarse de una empresa que cotizaba en bolsa y que estaba obligado por el Consejo Nacional del Mercado de Valores, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, están obligados a tener esa información disponible, lo más normal es que te fueras a un documento Word de 300 páginas de un acta escaneada, ni siquiera un Word o un PDF escaneado, en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no?, donde tenías que descifrar ahí, en ese lenguaje tan críptico que tienen los financieros y los economistas, quienes sean los dueños, ¿no? En conclusión, creo que ha sido revelador la búsqueda de información de algo que nos imaginábamos, ¿no? Que quienes dicen que trabajan a favor de la información, de quienes dicen que nos descubren datos y noticias, de quienes denuncian grandes entramados financieros y situaciones económicas de las empresas, precisamente de la que nunca hablan, de la que no cuentan nada, es precisamente de las suyas. Yo creo que una intención clara de ocultar, es decir, cómo determinados, de ocultar cómo un ejecutivo, un directivo del Consejo de Administración de un gran grupo, anteriormente, era un alto cargo de un banco, ¿no?, que después de tener 300 millones de deuda, el grupo empresarial con el banco, curiosamente, acaba entrando en el Consejo de Dirección del Grupo Económico, un ejecutivo del banco al que se debían 300 millones de euros. Luego, parece claro que lo que acaba de hacer el banco es poner a uno de los suyos en la dirección del grupo empresarial, entre otras cosas, para que vigile qué es lo que está pasando porque le deben ese dinero. No quieren contar, por ejemplo, cómo determinados accionistas, pues, al mismo tiempo, altos ejecutivos de unas empresas de hidrocarburos, de una empresa de telefonía, de una empresa nuclear, de una empresa conservera, de una constructora, es decir, eso no le gusta decirlo, porque hay una intención absolutamente premeditada, ¿no? Bueno, hay una cosa muy curiosa, el libro no es idea mía, el libro es una idea de la editorial, ¿no? Es decir, es idea de un responsable editorial que yo creo que con un criterio honesto, acertado, y con absoluto convencimiento de qué tipo de libro le voy a hacer yo, pensó que podría ser un libro interesante y necesario. Se me encarga, y después este profesional descubre que los altos directivos de su editorial, en la medida en que comprueban que algunos accionistas de la editorial salen en el libro, puesto que son propietarios de algunos grupos de comunicación, o tienen acuerdos comerciales con otros grupos de comunicación, al final llega a la conclusión de que no van a publicar el libro, ¿no? Se llega a un acuerdo económico, porque era un contrato conmigo, se llega a un acuerdo de recepción del contrato, se me libera para publicarlo con otra empresa, y entonces se publica con otra empresa. Yo creo que en principio la responsabilidad editorial que me lo encargó, yo sabía que aquí se criticaban algunos accionistas del grupo editorial, del editorial del libro, pero entendía, porque yo creo que además quiero insistir en eso, es decir, el libro, a diferencia de otros, no nace para criticar a un grupo de comunicación concreta. Habrás podido comprobar que se critican todos los grupos de comunicación, lo cual podría ser un gesto de transparencia y de honestidad, que una editorial dijera, bueno, este libro critica a los accionistas nuestros, pero es evidente que critica a todos, nosotros hemos sido los valientes que hemos considerado que el libro era interesante y que lo hemos publicado, ¿no? Bueno, pues a pesar de todo ello, no estaban dispuestos yo creo que a asumir esas críticas contra accionistas suyas, ¿no? O por algunos determinados directivos, o por el directivo de las empresas accionistas, y al final se tuvo que cancelar esa publicación. No, no pretendo que ninguno sea paradigma, es decir, porque cada uno tiene una idiosincrasia de infamia específica, ¿no? Algunos, su idiosincrasia de infamia es que son los herederos de la oligarquía franquista, golpista que maniobró y colaboró para traer una dictadura a España, otros son el paradigma de la gran empresa española y bancaria que controla un grupo de comunicación, otro, como prisa, es el de la empresa que quiso gobernar políticamente desde un medio de comunicación y ha acabado devorada, es decir, devorada por Telefónica, devorada por Bellunconi y devorada por los especuladores de Wall Street, no hay ninguno que sea un paradigma. Yo creo que todos tienen una historia de miseria a sus espaldas, con unas ligeras diferencias y unas ligeras peculiaridades. No, no quisiera que se pensase que hay uno que destaca sobre los otros, y si alguno destaca sobre los otros, creo que debe ser el lector, y con su sensibilidad, sus principios y sus valores, decida cuál de todos es el más importante que hay. Claro, el libro insiste, efectivamente, en esa frase que tú dices, en el que te das cuenta, yo creo que hay un momento en que el lector ya se olvida de qué viven las empresas que estábamos hablando, porque ya estamos hablando de bancos, de financieras, de constructoras, hasta de conserveas, ¿no? Y entonces lo que muestra que detrás de aquí, detrás de estos grupos de comunicación, no hay nada relacionado con el periodismo. Otro de los elementos que se dice es que si tú miras el índice de nombres, no aparecen periodistas, pero bueno, no son precisamente periodistas los que están manejando los hilos de los grupos informativos en España, ¿no? Es decir, la idea es darse cuenta que detrás de lo que hay es dinero, negocio, bolsa, eso en un primer nivel, ¿no? Y en el segundo nivel, yo creo que ya, el grado de fiscal, es corrupción, explotación laboral, y en algunos casos, delincuencia. Fíjate que una de las ideas que yo he tenido en este libro, a diferencia de otros, era no analizado las líneas editoriales, ¿no? Es decir, nunca me planteaban los contenidos, excepto algún caso que mostraba unos titulares claramente de connivencia con las tropas franquistas, en la guerra o en la posguerra, yo nunca entraba a analizar los contenidos editoriales. Se trataba de que el lector pudiese ver quiénes eran los dueños, cómo operaban, y al final, usted llegara a la conclusión de qué piensan sobre las políticas fiscales, qué piensan sobre los bancos, qué pueden pensar sobre el gobierno de Venezuela, o qué pueden pensar sobre los países fiscales. Evidentemente, lo que van a pensar, teniendo en cuenta su modus operandi, de dónde viene el dinero, los intereses a los que sirven, y el negocio que están haciendo, no pueden pensar otra cosa que la que piensan. Es decir, sintonía absoluta en todos los grupos de comunicación, en todos sus accionistas, en todos sus directivos, en mantener un determinado modelo económico, financiero, político e ideológico, que va inevitablemente ligado al mercado, al capitalismo, al neoliberalismo, es decir, y a la derecha política y ideológica. Está bajando lo que ocurre en todas las empresas privadas, aunque no sea de comunicación. Creo que precisamente esa era una temática de la que más celosamente oculta, y en la que sí que hay una absoluta omertad, complicidad y excelencia en todos. Es decir, todos ocultan las políticas laborales de unos y otros porque todos participan de los mismos mecanismos de explotación, de abusos y de precariedad con los profesionales. Creo que era un elemento de obligado compromiso con la profesión periodística, recordar las condiciones laborales en los que están. Yo destacaba, como ha visto en el libro, esa frase del sindicato de periodistas que dice que nuestra precariedad es vuestra desinformación y creo que era importante dejar claro que en esas condiciones laborales no puede salir un trabajo, no puede salir un buen trabajo, no puede salir una buena información, un buen periodismo, con periodistas trabajando en esas condiciones. Pero es que además creo que es importante insistir en esa precariedad porque cuando se habla tantas veces de la ética y de la odontología profesional, hay que recordar que no puede existir ninguna ética en ninguna odontología cuando aquí el único criterio en el que funciona es que lo que hagas le guste al que te contrata y le permita seguir contratado. Es absurdo hablar de ética o de odontología en el periodismo, porque hay un tipo que es el que dice si tú vas a seguir trabajando te vas a ir a la calle. Es decir, al único que le tienes que gustar es a él, no a ningún código. Los periodistas yo creo que simplemente son unos operarios, ¿no? El otro día yo en una charla decía que el periodista era algo así como el albañil que hacía una casa, ¿no? Teniendo en cuenta que ya había un arquitecto que le había dicho dónde tenían que ir los ladrillos y que ya había un presupuesto que decía de qué calidad tenían que ser los materiales, pues evidentemente al periodista ya solamente le queda la opción de poner el ladrillo aquí para terminar la casa que alguien ya le ha dicho cómo es y con qué materiales, ¿no? Creo que el periodista tiene muy poquito margen. Algunas personas en mi discurso, algunos personales se consideran muy agredidos porque entienden que lo critico mucho profesionalmente y sinceramente creo que deberían comprender que ellos son las primeras víctimas. Ellos, su ética, su profesionalidad y su dignidad profesional creo que son las primeras que están agredidas por este modelo empresarial. Es decir, no deben de entender que yo lo quiero criticar al periodista, ¿no? Es decir, cuando uno denuncia que hay una construcción ilegal que invade la ley de costas no está denunciando al albañil que ha puesto el ladrillo, está denunciando al dueño del que hizo el hotel a dos metros de la playa y al arquitecto que hizo el planos o al político que le dio el permiso, pero no al albañil que está mezclando la denagüencia médica. Bueno, me quedaba como parecía evidente en que se trata de una persona que ha utilizado los periódicos como un mecanismo de enriquecimiento y de economía como podría haber aterrizado en la publicación de televisores, ¿no? Es decir, alguien que no tiene ni idea de información ni le interesa y que solo quiere ese paradigma del empresario que acaba en un gremio como podría acabar en otro, ¿no? Que ha logrado convivir en el ámbito local con el poder local para sobrevivir y para enriquecerse y que ha cumplido rigurosamente con todos los procedimientos de explotación laboral y especulación empresarial para lograr enriquecerse. Yo creo que sí los tiene. No, sí los tiene. Es decir, con unas vías alternativas complicadas, más costosas, está Internet, están los libros, no me lo he fijado a mí, me lo he fijado a libros que profundizan en temáticas concretas, sí que los hay, ¿no? El problema es que, claro, no jugamos en la misma división, no juega en la misma división la capacidad de leer un libro para enterarse de lo que pasa en la Ghanistán o el informarse de la Ghanistán viendo el periódico de hoy o las noticias de las tres, ¿no? Ese es el problema y sobre todo la gran preocupación para mí es la percepción que tiene el ciudadano de que como está leyendo el periódico o como ha visto las noticias ya está informado y ya no tiene que buscar lo que pasa en Afganistán o lo que pasa en Irak o lo que pasa en el Parlamento o lo que pasa en el Parlamento Español. Ese para mí es el gran problema. Es decir, en una dictadura al menos el ciudadano sabe que no está informado y busca vías alternativas. En esta democracia el ciudadano se cree que está informado a pesar de que está en mi opinión igual es desinformado que con un sistema de censura y entonces no busca sistemas alternativos. De ahí que yo creo que hay que romper esa imagen de infalibilidad y de credibilidad de los medios para empujar al ciudadano a ese esfuerzo para buscar vías alternativas y informarse por unos métodos diferentes a los de los traficantes. Gracias por ver el video.